bienvenidos a un nuevo vídeo más al seguimiento de este hermoso cultivo de maíz criollo sembrado en siembra directa o labranza cero hoy estamos a 11 de diciembre del 2021 han transcurrido exactamente 27 días de haber sembrado ese maíz juzguen ustedes la belleza ha asimilado correctamente el abono que hace unos días le hicimos una abonada con un fertilizante orgánico con un abono orgánico en este lado y en el otro lado fue una fertilizada con abono químico definitivamente y sigo convencido el abono orgánico tiene muchísimas más ventajas lo dije en el vídeo pasado y lo vuelvo a decir queda instalado en el suelo y nos puede servir para un próximo cultivo es increíble la belleza está hermoso este cultivo miren el vigor de la planta esta planta tiene alrededor de unos 50 centímetros ya 27 días miren miren ustedes no es mentira la labranza cero o labranza de conservación funciona muy bien con este cultivo de maíz vamos a ir mejorando de a poco la semilla esta semilla se obtuvo y no se sabe muy bien la procedencia si fue una semilla que se contaminó con con plantas no deseadas entonces se va a polinizar unas 200 alrededor de 200 plantas manualmente se van a escoger las mejores plantas que tengan un buen vigor que sean sanas para polinizar las manualmente también se van a escoger dos líneas se van a escoger dos líneas puras de las mejores plantas y luego en un próximo cultivo se van a fecundar entre sí esas plantas y la idea de ahí sacar una excelente semilla un maíz criollo que tenga homogeneidad en la altura de la mazorca la altura de la planta que sea una planta resistente ya de por sí este maíz es muy resistente pero se puede mejorar un poco más ustedes pueden observar que aquí tenemos tres y hasta cuatro plantas esto fue porque la sembradora manual la gradué para que depositará tres semillas por sitio pero incluso se fueron hasta cuatro entonces en este momento se va a proceder a lo que se conoce en esta zona o en mi país como descañar el maíz que es dejarla con una o dos plantas no sé cómo la cuál será el nombre que le tienen ustedes en otros países si desean me pueden comentar cómo le llaman a esta técnica en sus diferentes países el cultivo de maíz es un es un cultivo milenario es una planta bendita hay muchos países que son expertos en el cultivo del maíz me encanta méxico méxico es es un país que tiene mucho conocimiento en este cultivo brasil argentina los argentinos son excelentes en en todo lo que hacen estados unidos es el principal productor de maíz a nivel mundial ni qué decir entonces me han servido muchos referentes en españa también se maneja se maneja la tecnificación del cultivo de maíz son también tienen mucho conocimiento no 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 no